muy buenas a todos bienvenidos a nuestro canal soy Valitor y hoy estamos con una guía del especialista francotirador el sniper la clase del juego que más se parece a cualquier otra clase que venga de un shooter ustedes buscan un shooter y o quieren tomarse más el dar tight como si fuera un shooter esta es la clase que tienen que usar una clase en el que en el que van a estar el 90% del tiempo o más exclusivamente con el arma de rango con el arma de disparar y su misión va a ser ubicarse bien colocarse bien limpiar se mata muchísimo de lejos o sea la verdad es que es una clase en ese sentido muy buena y su dificultad radica exclusivamente la puntería que tengan ya está en el aim la puntería que tengan pasa va a ser proporcionalmente relacionada con la dificultad que por la que puedan enfrentarse a esta clase como todas las clases tiene un par de armas exclusivas de la clase lo que pasa que esas dos armas exclusivas de la clase vale una es ésta que es el rifle de plasma vale el rifle de plasma y la otra es la pala la pala es la primera clase con la que yo me he encontrado que los que las armas exclusivas no son para nada necesarias no son en absoluto estaba viendo a ver si había por aquí una pala necesarias si bien la pala si está recomendada recuerden lo que he hecho hace un momento que es una clase en la que van a estar mínimo el 90 por ciento o más del tiempo exclusivamente disparando entonces el arma de melee pasa a un segundo plano y como aquí como cualquier otro looter shooter aquí lo que vamos a tener armas y nos vamos a encontrar más o la probabilidad de conseguir armas de melee que quizás son verdadera maestra o quizás son mejores que la pala que nos hemos encontrado de hecho palas a mí no me han aparecido muchas con lo cual y mi recomendación usen el arma de melee que mejor nivel tenga que hayan encontrado que mejor hayan podido comprar si llegan a dar con la pala si es bueno que la usen es bueno que la tengan es el arma exclusiva que tiene el francotirador como segunda es muy interesante para grupos hace bastante daño está muy bien vale la verdad que el alma tiene una buena penetración el arma está bastante bien ahora vamos a las formas de rango y aquí es donde viene la excepción desde mi punto de vista el arma de rango exclusiva de el sniper es esta el grifo de plasma recuerden que cada arma cada arma tiene unos modificadores exclusivos vale yo me voy a esta el del daño es genérico para atrás o sea el daño lo tienen pero por ejemplo en el aquí viene tasa de carga capacidad de frenado y munición y aquí viene movilidad estabilidad y munición valen son diferentes ahora si yo doy con otro rifle láser de reconocimiento me van a venir las mismas si yo y con tercer arma me vienen las mismas vale y la resistencia térmica vale que está también es importante porque es un arma que se sobrecalienta es un arma rara que al principio parece una escopeta pero no lo es porque puedes pegar de lejos pero es un arma que se calienta muy rápido que hace mucho daño pero se le va muy rápido la munición a mí no me ha gustado no es un arma tampoco con el con la que yo sienta que que depende mucho de mi apuntado o sea si no no es bueno apuntando quizás es un arma que te puede ir bien aunque hay otras opciones quizás es un arma que te puede ir bien pero si eres el sniper clásico y te gusta apuntar y te gusta que tu personaje viva del apuntado vale pues no te recomiendo en absoluto esta arma a mí desde luego no me ha gustado sé que será más recomendada ya veremos si más adelante consigo una obra maestra y la comparo con otra pero yo probando cualquiera o cualquier otra arma que tengo es muchísimo mejor pero muchísimo muchísimo mejor aparte que los las habilidades que son las ventajas las bendiciones que suelen venir en este tipo de armas son mejores en este tipo de armas también hay hay a veces bendiciones como esta eficiencia que reduce el uso de la munición al disparar que es también muy importante cuando se metan en una misión y vean que en el grupo hay tres francotiradores salganse porque es muy fácil que no vayan no vayan a tener munición durante toda la misión vale que que se encuentren con momentos críticos de munición y como muchos snipers y depende de los crates y depende de si llevan este esta bendición que se llama eficiencia vale que es muy importante bueno como digo fíjense sólo en esta diferencia el rifle láser de infantería y el rifle láser de reconocimiento vale ok en que cambia cambian en el último en el último stat estos cuatro son lo mismo y este es último stats la movilidad es la velocidad a la que te vas a mover con el arma de la mano así de claro el daño es el daño que tiene la estabilidad pues ya lo saben ustedes lo que se mueve o no se mueve el arma la munición muy importante también la munición la munición se van a fijar aquí arriba también vale la primera es el cargador vale y la segunda es la cantidad de munición que van a poder llevar encima en este caso son muy semejantes vale aquí viene que llevas menos pero además es que la consume como si nada el rifle de plasma la consume como si nada tienen que ir mirando diferentes armas hay otras armas que pondrá colateral colaterales la supresión del enemigo es decir cuando yo disparo como hago que el enemigo no me dispare vale esa supresión está aquí está el colateral esa supresión es importante vale esa supresión es importante también hay otras otras por ejemplo hay una que es creo que es finura o algo así que ese es el multiplicador de daño a los puntos débiles por ejemplo que eso también es importante vamos a ver si las vemos aquí si las podemos ver aquí en la tienda porque eso es importante dentro del tipo de armas las hay con más cadencia y a ver esta por ejemplo que a mí no me gusta nada a mí esta no me gusta nada ven que tiene daño estabilidad munición y tiene tasa de carga vale tasa de carga es el tiempo de recarga del arma en esta de aquí abajo tenemos munición estabilidad y colateral vale esta sería igual que la que teníamos pues fíjense muchísimo hay días en internet escritas de cada característica de cada arma lo pueden mirar ahí y enseguida se enteran si no yo ya haré un vídeo si lo quieren porque yo haré un vídeo de él explicando un poquito todo vale eso por lo tanto con el sniper mi recomendación lleven el arma de melee más alta que se hayan encontrado hasta que sean ya del super nivel de nivel máximo que tengan todas las armas ahí pueden llevar como preferencia si les gusta una bala el arma es importantísima está en el caso del sniper vale y lleven siempre tanten de buscar obras maestras etcétera recuerden que las obras maestras el modo de encontrarlas es aquí con las misiones este sistema de misión y le va a dar unas misiones semanales y cuando según vayan subiendo de nivel le van a ser cada vez les van a dar más premio pero también les va a exigir más cosas ok van a tener unos premios que son diarios recuerden lo digamos que las bonificaciones que van a tener los contratos estas estas te las dan cuando cumplen pero esta te la dan cuando has cumplido todas vale y se renueva semanalmente pero el premio que puedes conseguir se renueva diariamente entonces el dinero que tengan no lo malgasten si no están seguros 100% de que un arma realmente les gusta y le mejora por ejemplo está aquí tiene que una de las bendiciones es 25 de daño al disparar enemigos por la espalda quizás esta no me interesa porque yo disparo casi siempre de frente entonces 25 por ciento de daño por la espalda no es que no sea buena sino que hay otras que son mejores vale hay otras directamente que son mejores entonces uno puede pensar bueno pues este arma así es un arma estupenda me falta algo de dinero pero lo podría hacer ahora mismo con cualquier misión cualquiera de las misiones que tengo en el tiempo que me queda ocho horas vale y adquirir este arma y vean el modelo vean si el modelo de arma que hay aquí es el que les conviene por el número de balas todo por ejemplo a mí me gusta más está de aquí abajo aunque tiene un un gear score inferior vale un punto una puntuación de equipo un poquito inferior vale bueno pues tengan en cuenta vale que tengan en cuenta que luego las armas las podrán subir más adelante aquí lo que pasa que aquí esto es muy caro son materiales que sobre todo se nos van a encontrar y por ejemplo yo quiero subir esta arma vale son materiales le voy a consagrar y me va a pedir una serie de materiales una serie de materiales altos vale para consagrar este alma esos materiales sobre todo salen más de niveles más altos entonces tienen que ir subiendo de nivel y cuando van subiendo de niveles por encima del 3 a 4 por encima de malicia pues allá se van a encontrar más materiales de eso y entonces podrán coger un arma la más alta que tengan y hacerle eso pero recomiendo que lo hagan con las armas más altas que tengan bueno esto es hasta aquí el tema de las armas cualquier pregunta por la puede dejar ahí en el canal y yo trataré de responderla a lo más rápido posible vamos a hablar ahora de las dotes del francotirador el personaje y sus dotes vale sus dotes y las cosas que tiene primero de las habilidades principales la habilidad principal que se está aquí en medio dándole a la efe en el caso del pc es una habilidad en la cual a otras a quitó el exacto es una postura a distancia durante cinco segundos te equipas el arma a distancia al instante y marcas a los amigos de élite y especialistas cercanos que no sean obretes como objetivos prioritarios estando en esta postura implica es un 50% más de daño que cuando le des va a ser un 50% más de daño tengan cuidado cuando van a hacer esto de acostumbrarse a primero recargar el arma porque esto dura cinco segundos y si resulta que le dan a esta habilidad y tienen el arma con medio cargador pues les va a durar dos segundos porque van a un segundo porque van a ponerse a recargar o porque no van a tener la munición suficiente o sea traten de mirar que antes de usar esta habilidad tengan el cargador al máximo vale muy importante en este caso el volvendero granada de fragmentación que explota después de un temporizador de corte las granadas vas a llevar cuatro granadas por defecto hay una dote que va a poder hacer que lleves más pero en principio son cuatro las granadas que vas a poder llevar de hecho hay una misión que luego lo veremos en las peritencias bueno luego lo vemos en las peritencias el aura el aura es lo de la coherencia recuerden que la coherencia es ese cuadradito que aparece abajo a la izquierda justo donde estoy yo en plena partida no hay aquí en los menús y en la partida va a obtener un número del 1 al 4 en el cual depende de cuánta gente tengas cerca es realmente la cercanía ya cuánta gente está cerca de ti 234 cuántos estáis cerca cuantos más estés cerca se benefician de una coherencia la coherencia del francotirador es que obtenéis una pequeña cantidad de munición cada vez que alguno de vosotros mata un enemigo de élite vale cada vez que se mata una debilde se obtiene algo de munición esto está bien esto es importante sobre todo para las clases que necesitan munición vale cada clase tiene un aura diferente dentro de la coherencia acuérdense cada clase tiene un aura diferente dentro de la coherencia en la clase de sniper tiene un 15% de daño sobre el punto débil y aumentan puntos débiles ya saben son cabeza y algunos otros monstruos pero tienen puntos debiles muy concretos que brillan etcétera vale y por último aumentan las reservas de munición para todas las armas a distancia en un 40 por ciento es decir tú vas a poder llevar mucha más munición de un celote por ejemplo que también puede llevar un arma de rango o que cualquiera y cualquier otra clase ya llevar un arma de rango por estas razones y por muchas otras que vamos a ver ahora es por la razón que con el sniper te la vas a pasar un 90% del tiempo mínimo disparando vamos ahora las dotes la primera a la que elegiríamos al nivel 5 tenemos 3 recupera 25 por 5 de dureza recuerden que dureza es armadura vale recuperan un momento de ustedes tener armadura y luego tienen abajo vida recupera un 25% de dureza al matar una unidad de élite y un 25 adicional de dereza con el tiempo vale está bien recupera esa armadura está bien no está mal pero es una clase que normalmente a mí lo que no me gusta esto es que es al matar un enemigo de élite entonces la eventualidad en la que va a suceder esto no es muy alta por lo menos en niveles del 3 para abajo valen de malicia para abajo el segundo sería recupera 10 de dureza al matar un enemigo con un impacto al punto de vida a distancia eso está bien matas a la cabeza recuperas armadura es buena y por último recuperas un 5% de dureza por segundo al estar a más de 8 metros los amigos esta es la que yo elijo porque creo que el posicionamiento del sniper es eso es estar detrás a cierta distancia e ir disparando va a haber momentos en los que se van a acercar mucho entonces ahí disparar dispara dispara sacar la pala tirar granada hacer mil cosas vale pero yo creo que esta es la mejor en este caso la segunda sería la de aquí en medio la de arriba emocionante en el nivel 10 tenemos inflige un 20 por ciento más de daño adicional en base a la distancia entre tú y el objetivo está bien vale porque siempre vas a matarte lejos entonces está bien 20 por ciento de velocidad de recarga si tienes munición en el arma y recupera una granada cada 60 segundos todas están bien aquí pueden elegir la que quieran todas me gustan vale yo elegí esta del daño a la distancia pero la velocidad recarga está muy bien y recuperar una granadita también de vez en cuando tampoco está mal tampoco ayuda bastante las granadas matan mucho con lo cual también viene muy bien vale de aquí pueden elegir prácticamente cualquiera de las tres yo les recomiendo la primera y la última la del medio la de la recarga pues también depende del arma que lleven así de claro depende del arma que quiere ahí es donde vamos si van a llevar un arma de plasma el del pulso el pulso ya que no recomiendo la exclusiva de esta clase pues ahí sí que sería bueno que llevaran esto vamos a ver el número 15 tenemos lluvia de disparos marca o sea lluvia de disparos es esto la efe vale el especial marca los enemigos de élite especialistas que no sean hogretes como objetivos prioritarios para los aliados en coherencia todos los que están cerca los van a ver marcados vale segundo tú y tus aliados en coherencia tienes una probabilidad de 5% de conseguir una granada al matar a un enemigo y por último cuando matas a un enemigo con un ataque a distancia los aliados a distancia de cuerpo de esto está mal traducido los aliados a distancia recoberan los aliados a desplante los aliados a distancia recoberan un 10% de dureza vale esto significa que cuando matas a enemigos a distancia los tus aliados los que estén en coherencia van a recuperar un 10% de dureza si yo creo que es eso porque está mal traducido vale esta cualquier caso yo tengo elegida esta que tú te has dado sin coherencia tienes una probabilidad de 5% de conseguir una granada al matar al enemigo y también es muy recomendable esta aquí la de marcar vale de hecho voy a elegir a esta la de marcar la de marcar me gusta bastante vale la recuperar en la dureza no está mal pero pero a mí me gusta más la de marcar vale la de marcar vamos al león me refiero que está también está bien de aquí también cualquiera de las tres está bien vale depende de un poco depende un poco de su estilo de juego es que ese es el punto tienen que valorar su estilo de juego para ver qué me conviene más de todas estas vale cuál me conviene más vale esto es una de apoyo porque vas a hacer recuperar la dureza la armadura dureza armadura al resto de amigos al resto de los de los compañeros que estén comer en coherencia y está también porque vas a marcar a todas las unidades de élite y la verdad que también viene muy bien en el nivel 20 en el 20 tenemos concentración incautable 75% de reducción del daño a la dureza recibido por ataque a distancia durante llueva de disparos es decir durante los cinco segundos que dura llueva de disparos tú vas a tener sólo un 75% de reducción del daño del daño en la armadura este es muy bueno cuando tienes oleadas que te están atacando y tú estás relativamente cerca y por lo tanto te pueden hacer daño a mí me pasa que a veces cojo el arma y disparo de cadera porque tengo mucha gente cerca ahí es donde esto es muy bueno entonces también tienen que valorar su estilo de juego y decir bueno a mí me pasa mucho esto pues voy a usar esta la segunda sería esquivar correr o deslizarte para evitar ataques a distancia te dan 20% resistencia no me interesa en absoluto muy inferior a esta y por último mientras estés quieto es mucho menos probable que los enemigos está punten esta habilidad no es ninguna tontería no es ninguna tontería esto significa que tú llegas a una ubicación te quedas quieto y empiezas a disparar tienes muchas buenas posibilidades de que tú generes agro de que vayan a fijarse en ti y te vayan a disparar a ti yo la uso y funciona bastante bien de hecho es mi favorita es la que uso en este caso usen esta y si no y si ven que tienen problemas con los ataques masivos de la gente pues pueden usar esta pero esto sólo le va a funcionar en los cinco segundos de la lluvia de disparos y esto lo van a tener siempre durante toda la partida entonces yo por eso elegí esta en el número 25 las granadas de fragmentación aplican 8 acumulaciones de hemorragia a todos los enemigos que reciben el impacto es decir tus granadas de fragmentación van a hacer más daño porque van a hacer hemorragia segundo 25% probabilidad de crítico y un 60% de reducción de desvío pero pierdes un 10% de resistencia por segundo mientras usen el disparo alternativo de las armas es el que nosotros podemos conseguir desde con el botón derecho vale con el auto montado 25% probabilidad de crítico 60% de reducción de desvío pero pierdes un 10% de resistencia por segundo mientras usen el disparo alternativo de las armas a mí perder resistencia no es bueno ahí ahora vamos a ver dentro de la equipación que no lo hemos visto antes de las armas los las cositas que podemos llevar encima que podemos llevar tres y que eso nos pueden ayudar a la resistencia pero no es bueno perder resistencia entonces desde mi punto de vista esta no me gusta y por último 30 velocidad de recarga al matar una de él esto sólo ocurre cuando matan una de él lo mismo que esto sólo ocurre cuando lanzas una granada inicialmente tienes cuatro hay gente que bueno si voy a usar esta de la granada vamos a usar la otra de la granada vale había otra de granada por aquí y cuál era recupera una granada cada 60 segundos vale esto también lo puedes decir lo sea lo puedes llevar y bueno si yo tengo una granada poderosa tengo una granada poderosa pues voy a llevar esto o esto si tú y tus aliados en coherencia tienes una prioridad de 5% la granada mata el mío o sea hay digamos que habilidades que van como encadenadas y las podéis usar personalmente yo prefiero hacerlo así me gusta la de la granada la llevo pero bueno no necesito llevar estas habilidades porque prefiero llevar otras personalmente lo llevo así vale vamos a las de nivel final vale las últimas de todas las que se consiguen un nivel 30 que yo a mí me queda medio nivel bueno un cachito de nivel para llegar a nivel 30 y tenemos la lluvia de disparos es decir la habilidad de la efe recarga tu arma y recupera un 60 por ciento de dureza matar un enemigo designado durante lluvia de disparos y que recarga su duración vale esto es muy bueno vale mientras haces esta habilidad tu arma recupera un 60 recuperas un 60 por ciento de dureza recuperas recarga tu arma y recarga y recarga la duración de la propia habilidad vale si matas a un enemigo de élite durante el proceso fuego de contraataque 25% del daño a puntos débiles durante lluvia de disparos lluvia de disparos designa todos los tiradores costosos como objetivos prioritarios esta por ejemplo es muy combinable si tienes elegida esta vale este sea lo que voy sería la vila adecuada aquí los vas a marcar vas a seleccionar el cual sol y aquí les vas a dar en el punto débil si le das en el punto débil pues es un 25 por ciento de daño adicional matar un enemigo designado durante la lluvia de disparos recarga su duración también dos habilidades excelentes y la última el 50 por ciento de daño contra agretes y monstruosidades durante lluvia de disparos lluvia de disparos designa como sujetos como objetivos prioritarios matar a un enemigo designado durante lluvia de disparos recarga su duración esto es lo mismo aquí en esta marcación ¿dónde era? aquí perdón lluvia de disparos marca a los enemigos de élite y especialistas que no sean ogretes como objetivos prioritarios si tú tienes esta te va a marcar también perdón esta te va a marcar también a los ogretes ¿vale? con lo cual esta también se complementaría con esta de aquí ¿vale? lluvia de disparos designa a los ogretes monstruosidades como objetivos prioritarios matar a un enemigo designado durante lluvia de disparos recarga su duración y el 50 por ciento de daño adicional no es tontería ¿vale? es mucho entonces aquí yo recomendaría cualquiera de ellas pero la designaría dependiendo de las elecciones previas que hayamos tenido ¿vale? lluvia de disparos recarga tu arma y recupera el 60 por ciento de dureza el matar a un enemigo designado durante lluvia de disparos recarga su duración esta es defensiva esta es defensiva ¿vale? porque te va a mejorar la defensa yo no la cogería 25 por ciento de daño a puntos débiles durante lluvia de disparos y el disparo designado con todos los tiradores con otros como objetivos prioritarios matar a un enemigo designado durante lluvia de disparos recarga su duración el daño a los puntos débiles está muy bien y por último tenemos esta yo elegiría esta última ¿vale? que es un 50 por ciento de daño con taburetes y monstruosidades y que además me los va a marcar tal y como tengo esta yo elegiría esta, las probaré todas pero elegiría esta dentro de las rotas ¿vale? lo que hablábamos antes del equipo es que yo dentro del equipo voy a llevar estas tres cosas que son las curiosidades ¿vale? y hay curiosidades que te van a dar resistencia otras que te van a dar salud y demás tú puedes llevar, puedes incrementar de una manera importante tu aspecto defensivo con esta 18 por ciento de salud en este caso tengo más 6 de experiencia ese más 6 de experiencia me viene bien hasta que suba 30 cuando suba 30 esto no me sirve para nada herida, más 4, tengo 2 que dan experiencia y este último 17 de salud y 3 de regeneración de compañía ¿vale? entonces las de salud, todas esas están muy buenas pero lo de la experiencia pues insisto o sea ya cuando están llegando al final entonces ¿quién quiere eso? ¿no? ¿quién quiere eso? aquí por ejemplo hay una que da más 6 de experiencia hay una herida entonces tienen que ir buscando algunos que les den cosas obviamente que sean buenos y que no tengan eso de la experiencia una vez que hayan llegado a nivel 30 ¿vale? aquí tenemos también aquí a veces aparece curiosidad vamos al tema de las penitencias del francotirador saben que las penitencias dándole a la tecla escape damos aquí a penitencias y aquí tenemos todas las misiones generales que tenemos que ir haciendo y el puntaje total que nos da aquí que tenemos después de haber cumplido misiones hay misiones que simplemente nos dan puntaje y misiones que nos dan skins y estos señores son los skins más bonitos del juego el casco del sniper se consigue con una misión que yo todavía no he completado que es tirar una granada y matar a 5 sin que la granada rebote hay mapas específicos donde se puede hacer pero tienes que ir con un grupo que te lo respete es decir, con amigos porque si no la gente va muy de runner van muy corriendo y no te van a respetar no te van a esperar a que tú cojas la granada la calcules y la tires para matarlos hay otro truco que yo lo estoy comprobando pero a mí hasta ahora no me ha funcionado que se menciona mucho por ahí por internet que es tirar la granada cuando te vienen muchos enemigos de golpe le tiras la granada y le das a uno en la cabeza en la cabeza le das luego explota y parece ser que el rebote de la cabeza no cuenta o algo así no lo tengo claro a mí no me ha funcionado hasta ahora aquí tienen el resumen de las últimas cosas que se han conseguido y aquí tendrán el de clase francotirador y de clase francotirador el del casco que yo le he mencionado le pide una serie de misiones de la cual bomba va es la que me falta es la que me queda que es la que no la que no consigo hacer de ninguna de las maneras hay unos fíjense que van dando unas aquí por ejemplo van dando unos pechos espectaculares algunos vale y muy bonitos ok recuerden que para conseguir esquina aparte de las penitencias los pueden conseguir en la tienda que está aquí pero para mí son los más corrientitos vale los que se pueden pagar con oro que son los que están aquí en la tienda vale son los más corrientitos ok ah mira pues yo ya tengo cascos fíjense no necesitan ni el casco de la misión aquí tienen cascos estupendos que pueden comprar vale si tienen el dinero que por cierto yo lo tengo vale aquí pueden comprar un casco de estas tiendas uno así como más uno en plan camuflaje o este también un poco en el el color el color depende del uniforme que lleves pues te pones uno u otro vale del casco bueno y y que eso lo vas a encontrar cuando lleguen a nivel alto le van a ofrecer el casco o sea según vaya subiendo de nivel en esa tienda llegan apareciendo más cosas que pueden comprar y luego hay una tienda de pago con dinero que es esta pues es eso es pago con dinero que pueden comprar el set completo o por partes vale pueden comprarlo por partes pueden irse al francotirador que es este no este no es el francotirador el francotirador es este pueden irse al francotirador y aquí venden el pañuelo pueden comprar el pañuelo si quieres pero le va a costar dinero vale va a costar 4 dólares creo que vale el pañuelo y así suficientemente a mi personalmente este skin no me parece bonito vale por lo tanto dinero que me ahorro vale aquí lo pueden marcar especialista ah mira y aquí tienes diferentes cosas que puedes comprar esto ya es decisión de cada uno dentro del juego de oye me voy a gastar dinero en el especialista no me voy a gastar voy a hacer esto no voy a hacer esto pero aquí sí que ciertamente van a aparecer van a aparecer skins de vez en cuando que estén bien las aquilas pues yo estoy en Colombia y por ejemplo comprar mil serían 15 mil pesos que esto sería más o menos 5 dólares menos 4 dólares vamos a ir a 2100 2100 serían aproximadamente 10 dólares vale 2100 aproximadamente 10 dólares 2100 por 2100 pues te puedes hacer con esta chaqueta por ejemplo por 2100 y o te puedes hacer con estas gafas y una espada o te puedes hacer ahí puedes ir viendo lo que te puedes comprar con ese dinero vale o si te gastas más si te gastas esto esto es como 15 dólares más o menos no 20 dólares es que este este de aquí no es exactamente 10 dólares es un poquito menos vale este es un poquito menos y sería como 10 dólares como 8 dólares o 9 y esto sería pues como un dólar y medio prácticamente como 15 dólares más o menos el doble de esto el doble de esto vale por si quieres hacerte con más cositas dentro de las cosas que te quieres comprar para tu muñeco bueno pues señores esta es la guía del sniper estas son todas las cosas que tenemos con él el modo de juego todo cualquier duda lo dejan aquí en el canal yo te atraso de responderla y por favor de like al vídeo que yo nunca pido que de like al vídeo tengo miles de vídeos y nunca lo pido y me dicen siempre pero pídelo pídelo que no es que la gente lo sepa que la gente ya sabe que lo tiene que hacer es que hay que recordárselo un saludo con mucho cariño a todos chao